Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo cocodrilo en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 3 enemigos mientras estamos bajo el agua en arremojo. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión arremojo en cualquier dificultad. Nada más comenzar nos acercamos al primer enemigo que vemos en el muelle y le matamos cuerpo a cuerpo. Al hacerlo dejará caer su pistola y tendremos que recogerla. Una vez que tengamos la pistola simplemente avanzamos por la misión y mientras estamos bajo el agua tendremos que matar a 3 enemigos. No importa si salimos para tomar aire o si el enemigo nos detecta. Capitán, tengo un arma. Con tranquilidad. ¡No importa si salimos para casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas, hay que hacer algo con la patrullera! ¡Ocupate si puedes! ¡Suscríbete al canal!